En un cruce de caminos, un hombre ofreció lo impensable a cambio de riquezas. En medio de una noche oscura, la tensión y la ansiedad de aquellos hombres que se jugaban una mano de póker donde el destino de sus almas estaba de por medio. Pedro el Rengo decía, he ganado, mientras la sombra de la muerte acechaba en aquel rancho. Existen muchas personas que piensan que pueden burlar al destino. A lo largo de nuestra existencia hay acontecimientos que marcan nuestra vida. Cosas que desearíamos cambiar, pues sin darnos cuenta adquirimos deudas que en algún momento han de ser cobradas. Pues al final no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. El relato se desarrolla en un pueblo cerca de Jesús María, en Aguascalientes. Comenzaré diciendo el nombre del protagonista de esta historia, el cual se llama Mateo. Este era un joven que desde niño estaba acostumbrado a la buena vida. Su familia había amasado una gran fortuna, pero no de una manera convencional, pues según se cuenta entre las personas del pueblo. Su abuelo había sido un reconocido taur que además de dinero había ganado un rancho. A un hombre que no podía controlar su afición por el juego, a tal punto que después de perderlo todo, se había quitado la vida, dándose un balazo en la cabeza. Todo sucedió ahí mismo, en donde fuera su rancho, dejando a su familia en la calle y desamparados. Estos tuvieron que salir, y así fue como de ellos no se volvió a saber nada. De la misma manera, este rancho había pasado de generación en generación entre la familia Esparza. Pero había algo extraño, pues el abuelo de Mateo, llamado Pedro, en su lecho de muerte le advirtió a su hijo sobre una maldición que cernía sobre su familia, y sobre ciertas cosas que tenía que hacer al pie de la letra si quería conservar su estilo de vida. Pero para comprender el porqué de sus advertencias, es necesario saber que durante la juventud este hombre era muy pobre, y fue precisamente a causa de esa pobreza que sus padres habían muerto al no contar con los medios suficientes para curarse, pues ambos ya eran ancianos y muy enfermizos. Esto lo había hecho tocar fondo. Por lo que sin nada que perder, este se marchó de su casa, ubicada en una pequeña comunidad de Zacatecas, buscando un mejor porvenir, y fue así que había llegado hasta Jesús María, en el estado de Aguascalientes, con uno de sus tíos donde este comenzó a trabajar, ayudando en una cenaduría, por lo que a base de mucho esfuerzo, este se ganaba la vida. Al paso del tiempo, fue descubriendo cosas nuevas que en el rancho donde él vivía no conocía. Una de ellas fue la que cambiaría para siempre su destino y el de su familia, pues se había vuelto una costumbre que después de terminar su jornada, en donde él trabajaba en la cenaduría, que hombres de dinero asistían al lugar donde bebían y jugaban cartas hasta el amanecer con don Guillermo su patrón. A él le tocaba mirar, pues él dormía en un lugar junto con su tío, quien al verlo fantasear con algún día sentarse a jugar con ellos. Él siempre le decía, no te metas en ese vicio, es pura tentación del diablo. Él solo decía que algún día lo intentaría. Su deseo aumentaba, pues su patrón, al llevarse bien con Pedro, lo hacía atenderlo a él y sus invitados. Un día Pedro había juntado unos centavos, frutos de muchos meses de trabajo, por lo que tímidamente pidió a don Guillermo su patrón, le otorgara un lugar esa noche en su mesa de juegos. Don Guillermo extrañado le dijo, muchacho, no te ofendas, pero el dinero que se apuesta en este lugar es demasiado y dudo mucho que tú tengas los medios suficientes para apostar con nosotros. Pedro muy seguro le dijo, mire patrón, he ahorrado algún dinero, por mucho tiempo y quiero tentar mi suerte. Don Guillermo no estaba muy convencido, pues de verdad apreciaba al joven, pero ante tanta insistencia, lo dejó jugar esa noche con ellos. En aquella velada, quizás por suerte de principiante, o por ser ya su destino, el joven Pedro dio un golpe de suerte ganando una fuerte suma de dinero. El muchacho no lo podía creer, pues el dinero que ganó era el equivalente a varios años de su sueldo. Pero bien dicen que las cosas buenas duran poco, y lo que fácil llega, fácil se va, pues Pedro fue presa de su avaricia, pues no conforme con lo que había ganado, decidió seguir jugando durante las noches siguientes, al punto de perderlo todo. Eso fue un duro golpe para él. Uno de esos días, mientras fumaba un cigarrillo, en su frustración, su mente se llenó de pensamientos suicidas, pues se lamentaba el ser tan tonto, por no saber retirarse a tiempo. En eso sus pensamientos se vieron interrumpidos, cuando una extraña mujer, vestida de manera extravagante, se acercó a él para pedirle una moneda. Esta era una gitana, y le prometió que a cambio le podría mostrar su futuro. Pedro riendo de manera incrédula le dijo, está bien mujer, te daré la última moneda que me queda, espero que me sepas decir mi futuro. La mujer tomó su mano y le dijo, veo frente a ti la fortuna y la miseria tomadas de la mano, pero también miro que pronto tendrás que tomar una decisión, que cambiará para siempre tu vida. Pedro le dijo, veo que he malgastado todo, y te diré que en mi vida no hay más fortuna, tan solo miseria. En eso la mujer mirándolo fijamente a los ojos, le cuestionó, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que tu suerte nunca te abandone? Pedro tomando las cosas a la ligera le dijo, que daría lo que fuera. La gitana le dijo, está seguro de eso Pedro. Él la miró confundido, pues durante la conversación, no le había dicho su nombre. La mujer lanzó una carcajada y le dijo, hay veces que buscas la suerte, y hay otras donde la suerte te busca a ti. Así que hoy es tu día de suerte Pedro. Fue así que aquella gitana le dijo lo que tenía que hacer. Pero vamos a volver a donde estaba la plática, a la charla en la que Pedro hablaba con su hijo sobre las cosas oscuras y perversas que había hecho, a cambio de fortuna. Este también le contó el precio tan alto que este tuvo que pagar, y fue en ese momento que le confesó toda la verdad, diciéndole que una noche de luna llena, él había ido a un cruce de caminos que estaba cerca del rancho. Para ofrecer un trato, fue ahí donde ya cerca de la madrugada apareció. Un enorme cabra de color negro intenso, pero de ojos como si fuesen llamas. Esta se incorporó sobre sus patas traseras. Esta fue hacia él. La gitana le había dicho que debía cortar una de las patas de aquella cabra, intercambiándola por una de sus piernas. Y fue en ese momento que se selló el destino de su familia. También le había advertido que quizás sus nietos o sus descendientes pagarían el precio de aquel pacto. Pero también le comentó el cómo su suerte se había convertido en un lazo para su vida, pues a pesar que logró acumular una cuantiosa fortuna, el vacío y la infelicidad siempre llenaron su hogar. Pues su esposa lo abandonó por otro hombre, lo que lo dejó hundido en el alcoholismo, que fue el causante de su enfermedad. Fue ahí donde el abuelo Pedro le entregó a su hijo lo que parecía una pata de cabra seca, diciéndole que la llevara siempre, que apostara en cualquier juego de azar, porque nunca perdería. Hay una frase que dice que la manzana nunca cae lejos del árbol, pues tanto a su padre de nombre Raúl como el mismo Mateo no se les daba mucho eso de trabajar, al menos no de la manera convencional, pues ambos eran galleros profesionales, por lo que viajaban por muchas partes de la república, en las principales ferias, donde en algunas ya eran muy conocidos. Pero no solo por lo bueno que eran sus gallos, también porque era muy frecuente que muchas ocasiones llegaran hasta los golpes. Contra otros galleros que no sabían perder, algunos hasta fueron balaseados, pero a ellos parecía que la suerte nunca se les terminaba. Cada que éstos regresaban a su rancho, festejaban a lo grande, pues la verdad les iba muy bien. Su rancho había crecido mucho, al grado que todos sus gallos recibían el mejor cuidado y atención. Por otro lado, la madre de Mateo, que se llamaba Isabel, siempre que éstos salían en sus jugadas, se quedaba intranquila y ansiosa, pues sabía que en ese ambiente se movía mucho dinero, por tanto el peligro al que estaban expuestos, su marido y su hijo Mateo, eran muy grandes. Pero eso no era lo único que le preocupaba, pues era bien sabido, que tanto su marido como su hijo, aprovechaban las ferias, donde jugaban a los gallos para enredarse, con cuanta mujer se les pusiera enfrente. Señora sufría demasiado, pero ella tenía un gran consuelo, pues era una fiel creyente, y no había día, en la que ella no pusiera en sus oraciones a su hijo y a su marido. Ella era una mujer muy buena, y muy querida por todos sus vecinos, pues siempre trataba de ayudar a los demás, compartiendo de lo que ella tenía, cosa que constantemente, le traía problemas con su esposo, quien era un hombre orgulloso y arrogante, acostumbrado a ver, solamente por sus propios intereses. Mateo, por otro lado, era la mezcla de carácter de su padre y de su madre, pues si bien tenía una parte oscura, también algo de luz había en él. Una de esas noches, en las que los hombres estaban en la Feria de León, hubo un gran alboroto, pues las personas que perdieron contra los gallos de Mateo, no quedaron conformes, y estos siendo hombres peligrosos, no se quedarían con las manos cruzadas, comenzando así una persecución que duró días, pues aunque ellos no planeaban atacarlos inmediatamente, todo el tiempo los vigilaban estudiando sus movimientos. Mateo era un joven impulsivo, y no conocía el secreto del amuleto de su padre. Este siempre le recomendaba que no se apartara, pero los jóvenes muchas veces no escuchamos consejos, y eso le traería graves consecuencias a Mateo, pues al estar cortejando a una joven, este fue emboscado y malherido. Como pudo Raúl, lo trasladó hasta un hospital, en donde el joven se debatió entre la vida y la muerte. Al escuchar la noticia de lo sucedido con Mateo, Isabel entró en una gran desesperación, por lo que de día y noche, no dejaba de orar por la salud de su hijo. Pero Raúl, su esposo, quien no era un creyente, miraba a su esposa, lleno de coraje y de rabia. Era como si algo lo controlara, por lo que cada que escuchaba hablar de Dios, éste se ponía furioso. Pero Isabel no se rendía. Pronto sus oraciones dieron efecto, pues con mucha dificultad, Mateo se restablecía poco a poco. Después de eso, éste se iba a recuperar en el rancho. Uno de esos días, éste pudo ver cómo su padre salía en compañía de tres de sus empleados. Pero una cosa que le llamó la atención fue el ver cómo éstos iban fuertemente armados. Lo que causó preocupación en el muchacho y fue avisarle rápidamente a su madre, quien sentía la necesidad de contarle el secreto de su padre, pues no deseaba que su hijo terminara como él. Pues si bien el amuleto le daba suerte y fortuna, también poco a poco había secado el alma de su marido, pues ya no era el hombre del que ella se había enamorado. De momento, cuando Mateo escuchó lo que su madre le decía, cayó en negación, pues él recordaba el carácter dulce y bonachón de su abuelo. Además, se negaba a la idea de que éste hubiera sido capaz de poner en riesgo a su familia a cambio de una vida próspera. A Mateo le gustaba la buena vida, pero también amaba sinceramente a su padre y no quería que tuviera el mismo destino que su abuelo, por lo que determinado, pensó en robar el amuleto de su padre. Así que días después, cuando su padre y sus hombres volvieron, éste trató de preguntarle qué había acontecido en realidad. Su padre le dijo que había tenido que acabar con los hombres que lo habían atacado. Con una mirada llena de odio me dijo que eran ellos o nosotros. Mateo no podía creer lo que sus oídos escuchaban, pues si bien sabía que el ser gallero exponía, jamás pensó que su padre fuera capaz de eso, por lo que puso en marcha su plan para robarle el amuleto a su padre. Lo primero que hizo fue ver cómo su padre guardaba celosamente lo que parecía un pañuelo, pero nunca había llegado a ver su contenido. Fue así que en una de esas noches, en la que su padre, ya estando muy alcoholizado, se había descuidado. El joven Mateo robó su amuleto. Al día siguiente, su padre despertó lleno de furia, por lo que comenzó a maldecir y a maltratar a Mateo y a su esposa, diciéndoles, más vale por su bien que aparezca lo que me robaron, porque no saben de lo que soy capaz. El joven pudo ver una mirada de odio que nunca había visto en él, por lo que se asustó a tal grado que estuvo a punto de devolverle su amuleto, pero estaba claro que si él lo recuperaba, su padre jamás tendría salvación. Así transcurrió todo aquel día. Raúl, lleno de desesperación, movía todas sus cosas de arriba abajo inútilmente, pues el joven había escondido muy bien el amuleto cerca de un árbol. Pero esa noche fue el inicio del calvario de esa familia, pues ya cerca de la madrugada despertaron, producto de un incendio que se había dado en el lugar donde tenían sus gallos. Apresurados, los trabajadores intentaron apagar el incendio, pero cuando lo lograron pudieron ver cómo todos aquellos costosos gallos habían perecido. Este evento iba a empeorar. Las cosas dentro de ese hogar salían todas mal, pues Raúl, su padre, volvió a encarar a su esposa y a Mateo, diciéndoles que si no le devolvían el amuleto. Todos íbamos a terminar muertos. Aún bajo esas advertencias, Mateo seguía firme, no sabía ni qué hacer, pues él mismo podía sentir una presencia maligna que acechaba aquel lugar. Había cosas inexplicables que habían comenzado a suceder, pues por alguna razón todo comenzó a marchitarse en aquel rancho, incluso un fuerte olor a sufre se podía percibir. Así que en un intento desesperado por recuperar el amuleto, él golpeó brutalmente a su esposa, dejándola muy malherida. Mateo intentó defender a su madre como podía, pero Raúl era extremadamente fuerte y sin contemplaciones. También lo atacó a él, al punto casi de ahorcarlo con sus propias manos. Cuando todo esto ocurrió, Raúl parecía estar fuera de sí, era como si algo maligno se apoderara de su persona. Luego de eso, Raúl parecía tener un momento de lucidez en el cual, viendo todo el daño que había provocado, soltó a su hijo quien con dificultad recuperaba el aliento. después lentamente se acercó a su familia, quienes lo miraban asustado. Este intentaba pedirles perdón, pero sus disculpas eran inútiles, pues el daño ya estaba hecho. En ese momento, Mateo decidió que era momento de ponerle fin a todo, por lo que decidió terminar con el amuleto esa misma noche. Isabel apoyaba a su hijo y este le decía, no estamos solos en nuestra lucha, hijo, pues Dios está con nosotros, así que esa misma noche planearon quemar el amuleto. Pero Raúl no cesaba en la búsqueda del mismo. Pero esa noche ocurrió algo macabro en aquel lugar, pues cerca de las once de la noche comenzaron a escucharse ruidos muy fuertes. Todo dentro de ese lugar. Era como si un animal corriera, pero sus pisadas se escuchaban muy fuertes, acompañados de fuerte validos como los que hacen las cabras. Pero ese momento, Raúl, acompañado de sus hombres, salieron fuertemente armados para ver qué es lo que hacía el ruido. Entretanto, en el interior de aquel rancho, Mateo y su madre se disponían a terminar con el amuleto en el fuego. Pero esto no sería tarea sencilla, porque aquellos ruidos de aquel animal eran muy fuertes a tal punto que pronto se escuchaban sobre el techo de la casa. Los hombres comenzaron a disparar desesperados, pero no daban en el blanco. De pronto, uno de ellos gritó alertando a los demás, diciéndoles, miren, miren lo que está ahí, señalando y alumbrando con una lámpara. Sobre el techo de la casa estaba lo que parecía ser una cabra de dimensiones muy extraordinarias, en la cual su mirada era similar a candelas encendidas. Los hombres al verla se aterrorizaron y huyeron del lugar. Por su parte, Raúl se quedó paralizado, mientras en el interior de aquella casa Mateo y su madre estaban a punto de destruir el amuleto. Pero al escuchar los ruidos, Mateo le arrebató el amuleto a su madre. Pensaba en devolverlo para intentar salvar la vida de su padre. Cuando todo esto sucedió, todo quedó en silencio. Solo se escuchaban las pisadas de aquel horrible ser. Este saltó del techo de aquella casa, caminó lento hasta pararse frente a Raúl. Este le dijo con una voz fuerte, un trato es un trato y de aquí no me voy sin cobrarme lo que me deben. Tú fallaste al perder el amuleto, pues cuando lo recibiste sabías que te pasarías si lo perdieras y eso te costará todo lo que tienes. Para ese punto Mateo y su madre corrieron al exterior de la casa para ver lo que estaba pasando. Pero al ver aquel infernal animal, la mujer llena de valor comenzó a orar, pero algo extraño pasaba, pues Mateo parecía como oído y comenzó a caminar directo hacia aquella criatura con el amuleto en sus manos. Raúl gritaba pero era incapaz de moverse para ayudar a su hijo y los ojos de aquel horrible ser parecían encenderse con más intensidad. Pero no cabe duda que el amor de una madre es difícil de vencer. En aquel momento Isabel comenzó a llamar a su hijo que parecía despertar y regresar a ser el mismo. Confundido, éste pudo contemplar de cerca aquella horrible criatura, pero recordando las palabras de su madre y el hecho de saber que no estaba solo, él pudo moverse y correr hasta donde estaba su madre. En ese momento la criatura emitía sonidos furiosos intentando alcanzar al joven. Pero Raúl se interpuso tratando de detener a la bestia, lanzándole el amuleto diciéndole ahora ya tienes lo que tanto buscabas, así que te largas y nos dejas en paz. Pero las cosas no serían tan sencillas, pues aquella bestia le dijo yo nunca pierdo y hoy se les terminó su suerte a ti y a tu familia. Después de esas palabras, después de decirlo, aquella criatura lo atravesó con el pecho con sus cuernos. Terminando al instante con la vida de Raúl, su hijo y su esposa solo miraron con horror y sufrimiento cómo caía el cuerpo de Raúl. La cabra se fue caminando lentamente perdiéndose en la oscuridad. Esa noche aquella familia pudo experimentar la pérdida de Raúl. Esto nos hace pensar que no importa el éxito ni lo que logremos construir en este mundo, pues cuando las cosas no provienen de Dios se convierten en nuestra propia maldición de la cual sabemos que aunque tarde siempre pero siempre tendrá fatales consecuencias. Las campanas de la iglesia replicaban en aquel pueblo minero del estado de Hidalgo en el aire se respiraba un sentimiento de tristeza e indignación por la muerte del hijo de una pareja muy querida en la comunidad. Hay secretos que deberían nunca haberse revelado pues marcan un antes y un después en la vida de las personas. Un día escuché que con mentiras se puede llegar muy lejos pero lo que no se puede es regresar y más si esto te hace descubrir el terror en carne propia. A lo largo de nuestra vida personas llegan y muchas también se van. Algunas de esas personas llegan de repente y se quedan para siempre con nosotros pero del otro lado en el lado oscuro mientras que otras tienen un paso fugaz pero imborrable en nuestra existencia. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por la persona que amas? Macario era un hombre rico y respetado dentro del pueblo este estaba casado con Carmen esta provenía de una familia acomodada pues sus antepasados habían explotado una de las minas de plata más prósperas de la región. Estos vivían muy felices en compañía de sus dos pequeños hijos Carlitos y Sofía. La gente les tenía mucho aprecio pues siempre ayudaban a más no poder. Ellos habían abierto un centro de salud para la atención médica de los vecinos. Macario había llegado hacía algunos años para trabajar como capataz en la mina y había encontrado el amor en la hija del patrón. Aunque al principio este no lo aceptaba por no ser de su misma clase social a su muerte estos habían podido unir sus vidas sin que nada se los impidiera porque en verdad los dos parecían amarse de una manera inexplicable. A Carmen siempre se le veía pasear rumbo a la parroquia muy sonriente por las calles empedradas de ese mágico pueblo de casas cubiertas de teja roja rodeado de una vegetación muy abundante y un río que bañaba al pueblo. Pero hasta en el paraíso el diablo hace de las suyas pues hacía algunos días que en la casa grande algo parecía haberles robado la paz a los pequeños hijos de la pareja que despertaban aterrorizados por las constantes pesadillas que tenían. Imagínate despertar en medio de la noche siendo un niño y haber sido aterrorizado por tus propios sueños día con día. eso los tenía muy preocupados en especial a Carmen que no veía que esto fuera algo normal pues al preguntarle a sus hijos qué habían soñado ambos coincidían que una mujer de cabello largo y vestida toda de blanco los quería llevar. A Macario le pareció sólo imaginaciones de los niños pero los niños no eran los únicos con conductas muy extrañas pues de un tiempo a la fecha había rumores sobre algo que estaba enfermando a la gente pues día con día en el pequeño centro de salud había personas con síntomas muy extraños que parecía que estaban envenenados así que la gente comenzó a culpar a la gente de la mina pues se sabía que usaban cianuro para procesar la plata así que varios de los vecinos buscaron a Macario que a la muerte de su suegro él era el encargado de la mina este les aseguraba que todo dentro de la mina era controlado y que buscaría la causa de la creciente enfermedad en la comunidad que ya había comenzado a cobrar algunas vidas era tanto el temor a que esto se saliera de control que comenzaron a cremar los cuerpos pero había cosas que no tenían explicación pues tenían algún tiempo que la gente aseguraba que cerca del río se escuchaban voces y ecos de ultratumba la gente vivía con un miedo constante pues cuando estaba para oscurecer ya nadie quería salir ya nadie andaba fuera de casa por lo mismo la mina había bajado notablemente su producción lo que provocó que toda esa dicha y felicidad poco a poco se tornaran en peleas y discusiones por lo que sin darse cuenta descuidaron a sus hijos que cada día se veían más desmejorados tanto físicamente como mental pues hasta habían perdido peso todo provocado por las pesadillas ya que éstas no los dejaban descansar Carmen le decía a su esposo que debía acercarse más a Dios pues a diferencia de ella a Macario no le gustaba ir a la iglesia además que cuando alguien le hablaba al respecto éste se molestaba y decía que él no creía en nada de eso pero su mujer insistía pues las muertes continuaban en el pueblo y cada casa el llanto por la pérdida de algún ser querido era cosa de todos los días pero todo cambiaría después de una noche pues éste se había quedado trabajando en la mina hasta tarde pues a la falta de producción éste se había quedado supervisando pues se había encontrado lo que parecía un gran yacimiento de plata lo que lo tenía lleno de optimismo pues creía que esto los podría ayudar a recuperarse fue así que cuando éste se disponía a retirarse para su casa entre las sombras de ese empedrado de esas calles y esos callejones le pareció escuchar una voz que se le hizo familiar lo que le hizo palidecer y caer de su caballo cuando las nubes se disiparon la luna con su luz sólo le permitió ver una silueta de una mujer no puede ser tú respondió Macario ésta sólo le dijo te prometí que estaríamos juntos hasta la muerte mientras que en medio de una densa neblina la espectral figura desapareció cuando por fin Macario se pudo incorporar éste se fue a galope rumbo a su casa donde Carmen su mujer al verlo pálido le preguntó qué había sucedido éste le dijo nada mujer déjame tranquilo y si quieres ayudarme mejor tráeme una copa y que sea rápido respondió Macario algo estaba sucediendo pues las garras de la muerte acechaban la casa grande sin que nadie lo notara fue esa noche cuando la vida de esta familia tomó un fatal destino pues ya casi entrando la madrugada se escuchó el grito de terror de la pequeña Sofía cosa que alertó a los padres y la servidumbre la niña estaba como loca estaba llena de terror con el rostro pálido y la mirada perdida hasta que una de las mujeres de la casa le untó y le dio a oler alcohol la niña reaccionó y gritó es ella se llevó a mi hermanito es ella es la mujer de las pesadillas tienen que ayudar a mi hermano rápidamente fueron a la habitación del pequeño sólo para descubrir con horror que éste no estaba sólo había huellas como lodo como si fuera un fango y rápidamente se apresuraron a seguirlas por esas calles empedradas donde se escuchaba a lo lejos como si alguien arrastrara cadenas la gente había tomado lámparas de aceite a pesar de eso la visibilidad era muy poca pero los sonidos se oían cada vez más cerca de momento sólo se escuchaban a lo lejos eran gritos unos gritos lastimeros de una mujer que lloraba desgarradamente que hacía que la piel se enchinara pero sólo sólo se veía una silueta de una mujer en un vestido de color blanco al ver esto todos se santiguaron pero Carmen en su amor de madre corrió seguida de Macario pero ya era demasiado tarde pues al pequeño Carlitos lo habían estrangulado y se encontraba boca abajo en el río a punto de que se lo llevara la corriente pero de la mujer era como si se hubiera desvanecido entre la neblina pero aún aún a lo lejos se escuchaba el eco del llanto que provocaba escalofríos entre la gente siendo el inicio de lo que se repetiría noche tras noche las cadenas y el llanto de esa mujer que provocaban el terror en todo el pueblo a la mañana siguiente una procesión salía de la casa grande con rumbo a la iglesia Carmen con un dolor indescriptible lloraba mientras era confortada por Macario que no lloraba solo tenía el rostro serio no decía nada parecía que el dolor lejos de quebrarlo lo endurecía más pero luego de sepultar a Carlitos este se dirigió a la mina pues fue informado que el yacimiento encontrado era más grande de lo esperado cosa que no fue bien vista por Carmen quien al verlo lo desconocía pues ya no era el hombre con quien se había casado ahora era un hombre seco y ambicioso al que parecía no importarle ningún dolor en el pueblo había llegado nuevos piones para la mina pues el trabajo para extraer la plata descubierta era mucho y los mineros escaseaban debido a la extraña enfermedad que los aquejaba uno de los piones recién llegados lo miraba fijamente pues este le parecía conocido al presentarse Macario sus sospechas fueron confirmadas pues este lo conocía ya que era del mismo pueblo que él el peón al acercarse le dijo ¿qué pasó Macario? ¿ya no te acuerdas de mí? soy Jaime el primo de Aurora tu mujer pero cuéntame como la gente de aquí dice que ahora tú eres el patrón Macario no sabía qué responderle y todo empeoró cuando Carmen su esposa iba llegando y al oír su conversación esta los interrumpió diciendo buenas tardes soy la esposa de Macario y mejor me vas explicando cómo que Macario está casado con tu prima Jaime respondió estuvo porque ella murió hace años Macario trataba de callar a Jaime pero Carmen lo recriminó diciendo eres un maldito bien me lo decía mi padre solo me buscaste por interés la mentira de Macario se había descubierto pues la verdad era que detrás de esa fachada de rectitud y bondad se escondía un hombre frío y calculador pues en realidad él era casado cuando llegó a trabajar a la mina además de su esposa este tenía un niño pequeño así que en medio de carencias y necesidades Macario salió a trabajar jurando volver por ellos dejando a Aurora encargada con su suegra y Marcos su padrastro este acosaba a Aurora quien trataba de advertirle muchas veces a su madre de lo que pasaba con su marido pero ella no creía hasta que un día Marcos vio la oportunidad y abusó de Aurora dejándola embarazada mientras esto acontecía Macario por otro lado enamoraba a Carmen para buscar quedarse con sus bienes un día ya estando casado con Carmen este regresó a su pueblo para intentar llevarse a su hijo Aurora esta esta se puso muy mal a tal grado que perdió al bebé Macario se fue pero prometió regresar por su hijo parecía que se había vuelto loca y en un arranque de desesperación esta decidió terminar con su vida y la de su pequeño hijo despeñándose en una barranca cerca de la presa de los sauces pero juró regresar para cumplir con su venganza sus cuerpos nunca fueron encontrados lo que sucedió a partir de esos eventos era la aparición de esa alma en pena llorando por su hijo por lo que cuando Macario volvió se enteró de tan horrenda tragedia este regresó con Carmen eso había vuelto a Macario un ser frío y con el corazón duro como una roca su conciencia lo acusaba y no le permitía arrepentirse para acercarse a Dios mientras tanto al haberse descubierto Macario sentía temor de perderlo todo pues Carmen estaba decidida a separarse pero él no pensaba quedarse con las manos vacías así que pensó en extraer la mayor cantidad de plata posible para huir sin importar dejar atrás a su esposa y su hija por lo que con la ayuda de algunos hombres se dispuso a dinamitar el área donde se había descubierto el yacimiento de plata así pasó casi una semana en la que éste ya no regresó a su casa pues trabajaba marchas forzadas tratando de cumplir sus planes mientras tanto Carmen llena de dolor y decepción buscaba la manera de recuperar lo suyo y librarse de Macario arrepentida de haberse casado con ese desgraciado Macario Macario parecía haberse salido con la suya pues logró extraer una gran cantidad de plata esto lo hacía reír y gritar de alegría y ya casi cuando estaba a punto de abandonar la mina hubo un derrumbe y los lamentos de la llorona hacían eco por todo el lugar lo cual casi le impedía sacar toda su fortuna al verse librado del derrumbe este les ordenaba a los peones vamos apresúrense saquemos toda la plata pero parecía que nadie lo escuchaba pues solo se alejaban uno tras otro a toda velocidad al ver esto Macario extrañado tomaba parte de su tesoro y los ofrecía duplicarle su paga pero que se dieran prisa pero era como si no lo pudieran ver ni escuchar en eso Macario volteó hacia atrás viendo Aurora vestida en ese traje blanco y con ese rostro pálido y lleno de tristeza esto no puede estar pasando decía Macario Aurora le respondió por fin estaremos juntos pero Macario lleno de terror intentó huir pero era como si corriera y no avanzara en eso el llanto de Aurora se escuchó más fuerte pero Macario se resistía y le decía tú estás muerta no me puedes hacer nada ella le respondió ahora estaremos juntos para siempre como me lo prometiste y él le dijo jamás yo de aquí me largo y no me vuelves a ver nunca Aurora le dijo veo que no te has dado cuenta aún verdad recuerdas el derrumbe cuando se detonó la dinamita la realidad mi amado Macario es que estás muerto la realidad es que tú ya no perteneces al mundo de los vivos y ahora estaremos juntos hasta la eternidad cuando Macario levantó la mirada pudo ver el verdadero rostro de Aurora quien se veía como una calavera descarnada provocando gritos de terror y súplicas que se dice se escuchan en la mina hasta hoy en día poco a poco el pueblo volvió a la normalidad las aguas del río dejaron de estar envenenadas mientras en la casa grande Carmen mostraba un retrato de Carlitos a la pequeña Sofía y no podía evitar recordar aquel ingrato hombre que había dejado una estela de muerte y destrucción a su paso el tesoro y Macario quedaron sepultados en la mina lo cierto es que en más de una ocasión se ha podido escuchar el grito desgarrador de la llorona que se irá penando por su hijo por toda la eternidad hoy al irte a dormir si escuchas un lamento o un llanto de una mujer mejor quédate arropado no mires por tu ventana hay secretos que deben mantenerse ocultos y yo te pregunto a ti tú tienes secretos entidades entidades en un hotel una bruja entes en una casa y unos mojados que vieron algo que hasta la fecha no han olvidado nuestro primer relato nos lo envía Karina y ella dice que sucedió en el año del 2008 en un hotel al sur de la ciudad de México un hotel con instalaciones antiguas un grupo de compañeros de trabajo tomábamos un curso nos cuenta ella y por lo tanto debimos hospedarnos 15 días para concentrarnos las pláticas diarias se daban en uno de los salones que debido a su capacidad era muy grande y frío los compañeros nos reuníamos desde temprano para compartir opiniones del curso y para poder platicar un poco antes que diera inicio el curso desde el segundo día la gente comenzó a compartir experiencias como que veían cosas raras apariciones y algunos comentaban que les abrían las llaves del agua en el baño en la madrugada se levantaban a cerrarlas y las llaves se abrían de nuevo a pesar de estar bien ajustadas las habitaciones eran pequeñas y tenían cortinas que guardaban perfectamente la oscuridad por lo que al estar dentro se tornaba un ambiente muy tétrico mientras transcurrían los días una mujer con la que logré hacer amistad me comentaba que en mi cuarto se sentía una víver extraña la mujer con la que me tocó compartir habitación salía los fines de semana porque ahí vivía la ciudad de México y se tomaba esos días con su familia por lo que Fabiola la que era su amiga y yo nos quedamos en un cuarto esa noche estuvimos platicando con compañeros que nos compartieron historias de terror y ya llegada a las 11 pm nos fuimos a dormir a mi cuarto considero que transcurrieron escasos dos minutos cuando ya estábamos dormidas de repente la televisión se encendió pero sin imagen solamente con un fuerte sonido como cuando no se encuentra sintonizado ningún canal fijo yo escuchaba la televisión y podía verla pero no podía moverme tampoco podía emitir ningún tipo de sonido era como si algo me impidiera levantarme o moverme quería gritarle a la compañera de mi cuarto que me moviera para poder recuperarme y levantarme de la cama ya que yo podía verla ella dormida en una cama a un costado de la mía las cuales estaban separadas por un buró de madera color café oscuro donde estaba una lámpara que permanecía encendida toda la noche esos minutos hubo horas que pasaron me parecieron eternos y perdí la noción del tiempo de repente alguien tocó la puerta lo que hizo que yo pudiera moverme y al mismo tiempo ella también se levantó de su cama y las dos estábamos llorando salimos corriendo del cuarto gritando y abrazándonos porque ella vivió exactamente lo mismo que yo me comentó que gritaba sin voz para que yo la moviera de su cama y poder levantarse pero a mí me estaba sucediendo exactamente lo mismo cuando salimos del cuarto algunos trabajadores del hotel nos auxiliaron nos tomamos un té y después de estar más tranquilas regresamos a dormir al cuarto sin poder entender lo que sucedía nadie tocó la puerta simplemente fue una percepción de un ruido que nos pudo sacar de ese shock en el que estábamos al regresar a la habitación me cercioré de cerrar muy bien la puerta nos dispusimos a de nuevo tratar de descansar no sé cuánto tiempo transcurrió pero ella se quedó dormida de inmediato mientras estaba a punto de quedarme dormida sentí que algo me presionaba la espalda ese peso sobre mí era algo que me impedía respirar con normalidad y cada vez era más pesado no podía librarme de eso la habitación estaba en total oscuridad y se sentía un silencio total no había personas en los pasillos que distrajeran la atención de eso que estaba en ese momento en el cuarto y no podía identificarlo mientras eso ocurría hice todo el esfuerzo para pararme de la cama para quitarme de encima lo que me estaba oprimiendo pero mis intentos eran inútiles de nuevo no podía gritar ni hablar se sentía mucho frío en la habitación no sé cuánto tiempo pasó y al continuar con mi intento de zafarme enterré mis dedos pulgares de mis pies en el colchón rasgando con mis uñas las sábanas y logrando levantar del colchón ligeramente mi cuerpo fue así como finalmente pude moverme y voltear mi cuerpo boca arriba ya no pude dormir pasé la madrugada en vela hasta que vi salir el sol al día siguiente tenía en mis piernas unos moretones que dolían y en mi espalda unas marcas que no puedo explicar cómo es que sucedieron o qué fue lo que me causó esas lesiones esa mañana antes de iniciar el curso compartí con mis compañeros la fe experiencia me comentaron que platicaron con el personal del hotel y que pudieron investigar que durante el sismo del 85 sufrió daños donde parte de las personas que se hospedaban y el personal que ahí laboraba falleció a consecuencia del derrumbe en una parte de sus instalaciones continué por ahí por varios días pero no entraba a mi cuarto sin hacer una oración por las almas que pudieron haber estado en pena no cabe duda que fue una experiencia muy escalofriante para nuestra amiga Karina el siguiente relato nos mandó Víctor y él lo relata de esta manera hace ya como tres meses tuvimos un encuentro con algo que no tengo la menor idea de lo que era andábamos trabajando en Páscuaro Michoacán y es que una señora de muy avanzada edad vivía en el cerro era la única casa básicamente alejada de todo al principio pareció normal pensamos que le gustaba la soledad y eso fue todo esta señora muy amable nos ofreció pasar la noche en un cuartito de su humilde casa así que aceptamos aunque nos pareció un poco extraño que ella viviera tan lejos del pueblo y aún más sola no le dimos importancia solo pensamos que le gustaba la soledad así que aceptamos la primera noche fue normal aunque todos escuchamos a la señora como se agarraba corriendo en la madrugada haciendo ruidos extraños pero aún así no le tomamos importancia así fueron los tres primeros días y noche tras noche hacía lo mismo fue después que todo se volvió más extraño porque empezamos a escuchar que arañaban la pared en el cuarto de la señora estaba impresionado al ver a la señora que utilizaba bastón me parecía absurdo que la señora se agarrara corriendo y rasguñando las paredes haciendo ruidos extraños tal como si un animal salvaje se tratara nadie nadie de los tres compañeros se atrevió a conversar con ella sobre el caso fue una noche como a la una de la madrugada más o menos que me levanté para ir al sanitario lo que me tocó ver creo que nunca lo voy a olvidar al tratar de ir al sanitario llegué a la cocina y ahí estaba ella estaba haciendo algo muy extraño estaba sentada en medio de lo que parecía una estrella de color blanco que pintó en el piso tenía cuatro veladoras yo estaba impresionado al ver como aquella dulce viejita se puso de pie y comenzó a quitarse la ropa lo que hizo después fue horrible claramente vi como completamente desnuda agarró una gallina lo que vi fue impactante porque comenzó a morder al animal hasta el punto que lo destrozó a mordidas se estaba comiendo la gallina y yo vi bien la verdad nunca he usado drogas por lo cual sé lo que vi aterrado decidí correr a donde estaban dormidos mis compañeros todos estaban dormidos así que decidí acostarme a dormir sin decirles nada al despertarme mis compañeros estaban almorzando con esa señora yo confundido decidí acercarme a la mesa y al notar la presencia la señora me pregunta ¿dormiste bien? con una macabra sonrisa en su rostro como si supiera lo que yo había visto esa noche acepté por lo cual me acerqué con mis compañeros pero no comí por lo cual la señora me ofreció que comiera aunque sea un poco a lo cual me negué y así nos despedimos le dimos gracias asegurándole que regresaríamos al anochecer aunque yo sabía que no iba a ser así le comenté a mis compañeros sobre lo que había visto a la hora que salimos de esa antigua casa les conté cómo se comía la gallina mordidas me miraron confundidos y pensaron que estaba bromeando fue cuando otro de mis compañeros dice ¿cómo es posible que esa señora a pesar de su avanzada edad pudiera andar corriendo y rasguñando las paredes en plena madrugada? todos escuchamos eso así que decidimos pasar la noche en un hotel hasta ahora tiene más de dos meses que me tocó ver eso y hasta ahorita no me explico qué hacía esa señora ni el por qué nunca más fuimos a ese lugar ahorita estoy en Apatzingán y nunca podré sacar esas imágenes de mi mente esto nos ocurrió en un cerro cerca de Páscuaro Víctor nos dice que es un gusto compartirnos esta historia con nosotros que aunque no es muy larga es real el siguiente relato no los envió Cecilia ella no los cuenta de esta manera una noche aproximadamente a las 10 pm en el mes de noviembre del 2002 me disponía a quedarme a dormir en la casa de mis papás debido a que por temas de trabajo mi esposo tuvo que salir fuera de la ciudad y en el fraccionamiento que habitaba no había servicio de energía eléctrica por un corto que se dio en uno de los transformadores era una noche fría y oscura y en un buen sector debido a la falla eléctrica se rumoraba que los amantes de lo ajeno se harían presentes en las casas porque el ambiente se prestaba mi vecino me comentó que era mejor que me quedara en la casa para resguardar mis cosas sin embargo decidí irme y regresar aproximadamente a las 11 pm en una camioneta S10 que contaba con muy buena luz lo que me permitió estacionarme en el espacio donde debía construirse más adelante una cochera llegué a mi casa y dejé la luz de mi camioneta apuntando hacia la puerta y al bajar de ella e intentar insertar la llave escuché voces en la casa incliné mi cabeza y me pegué a la puerta para intentar escuchar si alguien ya estaba ahí intentando llevarse algo sin embargo las voces que escuché eran de niños las voces acompañadas de risas decían abre tú abre tú a lo que ellos mismos contestaban no mejor abre tú se escuchaban los pequeños pasos corriendo dentro de la casa había un silencio sepulcral en el fraccionamiento dado que eran altas horas de la noche y las familias estaban encerradas en sus casas sin ruidos debido a que no contaban con energía eléctrica rápidamente subí a mi camioneta y logré ubicar a un guardia de seguridad que se encontraba cerca de la privada donde estaba ubicada mi casa solicité su apoyo para que me acompañara abrir la puerta de mi casa y verificar quién o quiénes se encontraban dentro el guardia después de haberle platicado lo que escuché estaba algo nervioso e indeciso de entrar sin embargo a pesar de nuestro enorme miedo ingresó a la casa delante de mí este traía una linterna donde fue revisando monuciosamente de cada espacio de la pequeña casa que contaba con una sala comedor cocina y un baño completo y dos recámaras mientras avanzábamos el guardia caminaba y la lámpara de mano que tenía parpadeaba lo que ya no permitía enfocar con claridad al no encontrar a nadie ahí dentro por fin salimos de la casa la cual contaba con dos chapas y al cerrar de nuevo la puerta las risas volvieron y de nuevo se escuchó abre tú abre tú y de nuevo los pequeños pasos subí rápidamente a mi camioneta donde emprendí prácticamente la huida al día siguiente hicimos oraciones en la casa y rociamos con agua bendita por todos lados y así ya nos escucharon de nuevo aquellas voces el siguiente relato es anónimo él nos cuenta que en el año de 1989 un grupo de tres primos decidieron iniciar una aventura cruzando Estados Unidos de manera ilegal por San Isidro estos jóvenes contaban con escasos 16 años de edad una tía que tenía en aquel país les envió dinero para que pudieran llegar hasta allá con ayuda de un coyote caminaron rumbo a una zona de arbustos ya entradas las 12 15 am para evitar ser descubierto por las autoridades de aquel país y mientras intentaba mantenerse juntos el grupo que era dirigido por uno de los llamados coyotes se percató que venía la migra y decidieron separarse acordando reunirse a unos pasos más adelante donde el grupo a pesar de aquella oscuridad logró reencontrarse excepto un hombre que viajaba con su pequeño hijo de aproximadamente 12 años al cruzar un tren que está justo antes de llegar a la barda fronteriza apareció entre los arbustos el pequeño niño el coyote sintiéndose aún responsable por esas personas gritó el niño muchacho alcánzanos ya estamos a punto de cruzar somos de los mismos esperaron un par de minutos junto con el grupo de los primos sin embargo el muchacho no respondía por lo que los primos y el coyote decidieron regresar hasta llegar justo al arbusto donde se encontraba él pero al faltar solo unos escasos dos metros para poder alcanzarlo este niño se desvaneció desapareciendo ante sus ojos sin que esto tuviera una explicación lógica ellos decidieron seguir su camino y correr lo más rápido que podían después de haber presenciado aquel acto aterrador al cruzar subieron a la cajuela de un carro que se encontraba en un estacionamiento y siguieron su camino a los días de llegar junto a sus familiares los jóvenes escucharon la noticia de que un hombre y su pequeño habían muerto de frío en el desierto los persiguió por mucho tiempo la idea de que ese niño que apareció de la nada y desapareció repentinamente pudo haber sido el mismo que murió con su papá en ese oscuro y frío lugar hasta aquí los relatos de hoy y te doy las gracias si llegaste hasta el final del video y ahora vamos a mandar unos saludos para Luis Cayetano de la Merced Ciudad de México Juan Ruiz de la Piedad Michoacán Luis García Liel Chasmín Mats y su esposa Meli Angélica y su esposo Carlos Olivares Jorge Hernández Flores Daniel Maqueda José Manuel Guadalupe García Negrete Pablo Robles Isaac de Vancouver Canadá Luis Razo y Wilmer Sánchez y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima de la próxima de la próxima ¡Gracias!